¡Hola Entrenadores! ¿Cómo están? En un rato arranca la Copa Elemental y como ya vimos ayer, el Pokémon dominante según Peebipoke es el mismísimo Docklet, teniendo únicamente un par de counters siendo uno Chinchou, Kediguanas, Ranas, lo vimos en acción durante el video de anoche mientras que el otro es Pettily lo tenemos aquí en pantalla, ambos Pokémon sin ocupar Escudo cayendo al mismo tiempo solo hay un pequeño pero con este muchachón ¿Cuál es Juancho de mi vida, Juancho de mi corazón? Tan sencillo como en primera debes tener uno en 500 de PC y en segunda, pues tener la suerte de que ese que tengas lo saques con el poder oculto de tipo eléctrico para pegarle súper eficaz por 4 a Docklet además hay otro perito siendo 3 en total ¿Cuál es? Afuera de ganarle a Docklet tal parece por lo que nos dice Peebipoke Pettily pierde frente al resto del meta De todas formas, aquí el querido Lin nos hizo favor de grabar unas 5 partidas amistosas sacándole el máximo juego, el máximo provecho posible y a ver qué tal, ¿no? Yo sé, porque en un video anterior que apareció Lin me lo dijeron que no se pronuncia así, que se llama Leandro, que se debería decir Leán Bernal pero a ver, toda mi vida le he dicho Lin, toda mi vida le seguiré diciendo así siempre y cuando él no tenga ningún problema Remata a Manuel y nos vamos con la siguiente partida teniendo a Bakin cambiando el lead ahora ocupando a Bullpix en el frente contra Chicorita Bakin que le temblaron las chichitas agarra y dice, patitas, ¿pa' qué las queremos? ¡Vámonos! y aquí saca su propio Bullpix que también lo está llevando con el básico de ataque rápido la única diferencia es que el Bullpix de Bakin es oscuro por ahí intenta conectar un golpe cuerpo Lin que no se deja, tiene cierta ventaja de energía se va por el suyo Bullpix de Bakin menos defensa no puede soportar el golpe y Bullpix se lleva la delantera además de quedarse con mitad de vida sale Douglas y Lin cambia de Inve... ¡Ah! ¡Demora un pimpollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay Dios, perdónenme! es que voy despertando a Petilin pero no se esperaba que Ducklet tuviese golpe aéreo ya sabemos, es buena información que Petilin no se soporta un golpe aéreo del pato feo cuidado con que no los vayan a sorprender por ahí Ducklet que decide cubrir el golpe cuerpo de Bullpix no sé si Lin vaya a utilizar su escudo siempre no deja morir a su Pokémon y entra con Cotony para intentar barrer al pato feo con solo básico se la está pensando muchísimo por fin decide cubrir si no el pato feo se hubiera dado un festín casi casi bajando a los tres Pokémon regresa con Chikorita Chikogot aventando el golpe cuerpo pero Cotry bastante tan que son y Lin que se va hasta el hierbalazo creo que es lo que tiene por ahí Cotony debilitando a Chikorita y ya bajando al Ducklet de un solo encanto siguiente partida tenemos a Zill contra Bullpix Obscuro es un lead que le favorece a Zill ahí hace el cambio a la barba Chita y Lin responde con Badiou y el básico de Razor Leaf siendo un poquitín cerdo recibiendo neutro de la Bomba Fango pero aguantándolo como todo un campeón va a regresar con Bullpix no se atreve a farmear no quiere recibir daño de ese básico avienta la Meteorobola despachando a Badiou pero Zill tiene todas las de ganar lleva ventaja de energía está farmeado ya cuenta con la Coacola primer escudo siempre no dejan morir a Bullpix y le queda un Chikorita Zill a lo suyo tiene esa cobertura contra los planta llevando el viento hielo siendo un Pokémon tanque para la Lidl Cup Zill es buena opción si ustedes quieren utilizarlo en unas cuantas horas le queda Petitly para recibir el golpe cuerpo veamos cuanta vida le quita casi la mitad ay Petitly no eres tan tanque como yo pensaba como yo creía va a tener que utilizar el escudo y al llevar el poder oculto de tipo eléctrico pues Chikorita lo resiste está digamos que cómodo ya deja morir Lin a Petitly esa era la intención pero quiso vivir para aventar su energibola deshacerse de Chikorita que bien confiado sabiendo que tenía que utilizar ese escudo para el viento hielo de Zill no esperaba que Petitly lo rematara siguiente partida volvemos a tener a Chikorita contra Petitly de Lidl mejor Lin hace el cambio rápido a Ducklet y pareciera que Mike no tiene counter directo a él ya le quitó un escudo vamos a ver el mirror match ojito que apenas me di cuenta el Ducklet de Lin es obscuro o sea va a hacer mucho más daño ya sea con el rayo burbuja con el pájaro osado etcétera etcétera le bateó el escudito a Mike pájaro osado que se traga el pato ay dios mío tenía que ser one shot o sí o sí se la está pensando muchísimo decide regresar con Chikorita pero Ducklet puede llegar al rayo burbuja que ok lo resiste y lo que quieran pero ya dejas muy tocada Chikorita es más cayeron al mismo tiempo le queda Whopper uff cuidado eh cuidado porque Chinchou recibe súper eficaz Petitly estoy de acuerdo que resiste por ahí los ataques tierra creo que quiso pescar el golpe cuerpo a ver si le salió la jugada oh sí aplausos para Lin el caso con Petitly es lo mismo ¿no? de poder oculto eléctrico pues Whopper lo resiste y doble no doble no 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 porque también es agua simplemente lo resiste normalito regresa a la acción después de dejar morir al Chinchou veamos cuánto puede hacer a ver si puede llegar a dos bombas Hermen ya tiene la primera está la mitad de poder llegar a la segunda Mike tiene que cubrir Whopper también es un Pokémon bastante spammer ya cuentan con ambos movimientos ahí Lin cubriendo su ataque y ya conectando su bombita Hermen que solo nos pide 40 de energía adiós Whopper querido que te vaya bien me parece que solo tenemos un combate más contra Raúl duelo de los patos duelo de los patos feos y aparte de todo enojados a ver cómo la juegan cargando al pájaro sado Lin yéndose por el baiteo aventándole el rayo burbuja Raúl cediendo el escudo que está sobrefarmeando qué decisión tomará Lin no lo sé lo desconozco cubriendo y a la perfección un pajarito sado le pescan el segundo en Chinchou aplausos para Raúl póngale mostacho a tremendo señor que ese pájaro sado a Chinchou cuánta vida le quitó dios mío dios mío y eso que lo resiste no sabía que le quitase tanto si eso le hizo a Chinchou por obvias razones iba a one shotear a Cotony entra Petitilil para ser un básico mandar a dormir al pato de Raúl y volvemos a tener a Whopper en el backline aventando los golpe cuerpo ya sabemos que al menos uno de Whopper si lo puede soportar Petitilil le va a quitar el escudo con la bomba Hermen en la carrera no sé quién vaya a ganar Lynn está contando intenta hacer un cambiazo también eres volador resistiendo doble el disparo lodo Whopper se ve forzado a descargar energía hasta el pato pudo llegar al rayo burbuja así de roto va a dar Dockler lo estaremos viendo por todos los lados por todos los frentes por todo mundo ya el Whopper se lleva un farmeo de aquellos a Petitilil creo que le falta un básico para lanzar la bomba Hermen uy qué pena Whopper le gana en la carrera tiene la ventaja las de ganar absolutamente siendo muy spammer se lleva la victoria y ya con eso damos por finalizado los combates un buen rendimiento que Lynn le pudo sacar a Petitilil pero así que digamos counter hard hard counter al pato feo con el poder oculto eléctrico no lo sé gente ya si ustedes tienen la suerte de tener uno con ese básico pues qué mejor que probarlo y si no pues ahí anda Chincho y si no está la Master League y si no una semana de descanso pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias gonna be parasites! no no hasta la próxima por la próxima 6